Mis amigos, si saben ustedes que es una licencia sanitaria Bueno, la licencia sanitaria se utiliza en muchos lugares Por ejemplo, en restaurantes, en comedores, en clínicas, en hospitales privados En fin, todo lo que se refiere a salud Les voy a contar un poquito acerca de como van las licencias Y lo que usted tiene que hacer y que tiene que pagar Y como era antes Por ejemplo, quiero que le ponga mucha atención a este punto número uno que le voy a contar Resulta que para que usted vaya a que le den una autorización de publicidad de bebidas alcohólicas Antes usted pagaba nada más ni nada menos que 50 quetzales Ahora está pagando Ahora usted está pagando nada más ni nada menos Que imagínese que gran elevada le dieron 65 quetzales O sea que le aumentaron a todas aquellas personas que hagan publicidad de bebidas alcohólicas Que vendan, que las produzcan Les aumentaron 15 quetzales Y usted dirá, bueno, sí, está bien 15 quetzales está perfecto, bastante perfecto Pero hay un problema bastante grande aquí también Pero por ejemplo, si usted quiere una licencia sanitaria Antes usted pagaba 300 quetzales Antes pagaba 300 quetzales y ahora sabe cuánto tiene que pagar esta pobre gente Tiene que pagar 2400 quetzales por ese permiso No le parece que esto está algo mal No le parece que esto no está funcionando con tanta equidad como todos pensáramos Ay, se cayó la luz Dios Por ejemplo, si usted quiere pedir un certificado de libre venta Antes pagaba 15 quetzales Ahora usted está pagando 150 quetzales Gracias a Milor Yamatei Que hizo un montón de préstamos allá No sé quién, un banco por allá Al Banco Mundial Enchutó bastante a Guatemala Con más de 30 mil millones de dólares Que ni nuestros bisnietos podrán pagar Esa deuda que nuestro querido presidente nos ha dejado Para todo esto el presidente ha dicho Y salud pública y los diferentes ministerios de gubernamentales Han dicho, bueno Como Milor Pajías ya se terminó el pisto Pues no nos queda de otra que decir al guatemalteco Que él nos ayude a pagar las deudas que Milor nos dejó Por lo tanto, hay que subirle los impuestos a algunas cositas Imagínese usted que si usted quiere un registro sanitario Antes usted solo tenía que pagar 160 quetzales Pero ahora con la nueva modalidad Usted solo tiene que pagar 1100 quetzales Ah, pero si usted quiere una reposición de certificado de registro sanitario Antes usted pagaba 10 quetzales Ahora paga 50 quetzales Y para qué le seguimos con todo esto, hombre Ahora que Yamatei está en la presidencia Nos vino a terminar de chingar la vida Dejando endeudado a nuestra Guatemala Y los únicos que podemos Ver que se hace ayudar a nuestra gente Bueno, no sé en qué forma se puede ayudar a pagar todo eso Pero legalmente estamos bien jodidos Ahora, lo que más me conmueve Me llega al alma, a mi corazón Es que, es que Algo tan ridículo eso Usted, mire usted La autorización de publicidad De bebidas alcohólicas Que antes costaban 50 quetzales Ahora solo cuestan 65 quetzales Mire usted Mis amigos que venden bebidas alcohólicas Que las producen Se pueden quedar muy pobres con eso De verdad, se van a volver pobres con pagar 15 quetzales más Mientras que Una licencia sanitaria Que antes se pagaban 300 quetzales Ahora usted tiene que pagar 2400 quetzales De verdad que esto es ridículo Yo no sé si usted es de las personas Que se ponen a pensar eso O en ningún momento se ha dado cuenta Que lo están, miren Lo están jodiendo por un lado Y usted mire Ni pío porque no sabe Bien, me decía Mi amigo Don Carlos Mejía Que Dios lo tenga en vida Decía El que ignora No sufre Por hoy mis amigos Ahí los dejo Esta información la saqué del diario La hora No, en ese que me la inventé Que me la saqué de la manga Porque mire hasta aquí me llega la manga Y no tengo como sacarla acá Lo único que sí les digo Es que Estamos en Guatemala Que nos lleva la chingada Con este gobierno Y con el que hubo anteriormente Y con el otro que hubo anteriormente Y con el que venga Que no sé quién va a ser Igual de jodidos estaremos Mis amigos Hoy por hoy los dejo Su amigo y servidor Fernando Orellana Les dice hasta la próxima Adiós Ay, me duele el estómago Ay, me duele el estómago